Buenas tardes con todos, nos encontramos en el nuevo local de MINI, en Camacho, con el director regional de Latinoamérica de MINI, el señor Carlos Sheridan. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, un gusto estar contigo. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que nos trae MINI ahora, a puertas de vía abierto, el nuevo local? Mira, estamos abriendo precisamente el nuevo local aquí en Perú, encantados de tener la nueva identidad, que le llamamos la identidad corporativa, totalmente nuevo, eso hace que de alguna forma estamos mucho más cerca del cliente como anteriormente lo estábamos. Tenemos muchas cosas que mostrar, que platicar y principalmente, bueno, encantados de estar con Automás aquí en MINI Camacho. Gracias. Ahora, cuéntanos, este local lo veo bastante amplio, ¿es uno de los más grandes de Latinoamérica? Cuéntanos, Er. Mira, realmente aquí podemos ver y tu público seguramente lo podrá ver, es el más grande al día de hoy con una nueva identidad, hablando de toda Latinoamérica, estamos hablando de México, toda la parte de Latinoamérica, Argentina, inclusive Brasil. Estamos, por eso te digo, muy contentos por la apuesta que está haciendo nuestro partner, Gildemeister, en Perú y nosotros estamos apostando al gran potencial que tiene Perú. Entonces, esto es notorio no solamente por el nuevo showroom que estamos presentando, sino por los modelos que también vamos a presentar en Perú. Tenemos muchos clientes asidos de la marca que son, diríamos, unos maniáticos de MINI y por otro lado, estamos incursionando también en nuevos segmentos. Entonces, definitivamente este showroom tan grande que nos da no solamente espacio para mostrar toda nuestra gama, los cinco modelos de MINI que tenemos, sino también toda la parte lifestyle de nuestra nueva identidad, la parte en donde pueden ellos mostrar nueva tecnología, en el que le llamamos MINI HOB, que está atrás de nosotros, pero realmente tenemos, por ejemplo, los nuevos modelos recién lanzados de MINI y que además completamente renovada la gama, es decir, los cinco modelos totalmente renovados. La verdad es que es un momento en donde 2017 seguramente vamos a cosechar mucho de lo que ya hemos sembrado. Perfecto. Como tú lo dices, yo veo acá al John Cooper, al Cooper normal, veo al Clubman y si es que alguien quiere un poco más de espacio, ¿hay novedades en MINI? Correcto. De hecho, parte de lo que es el 2017, nuestro gran lanzamiento es nuestro Countryman, la SUV de MINI. Es un auto totalmente rediseñado en tamaño, en altura, en longitud, que está creciendo significativamente con su antecesor. Y no solamente eso, sino que estamos incursionando a un segmento distinto, es decir, un segmento de SUV, ahora sí, de un SUV compacto, en donde no solamente es para los niños en la parte trasera, sino que es para cinco adultos cómodamente sentados, con un espacio suficiente incluso para maletas y además, bueno, con toda la tecnología que inclusive también estamos incorporando en este modelo. Touchscreen, las pantallas, un motor totalmente rediseñado, toda la parte de rines, toda la parte de personalización, que es lo que hace también MINI muy bien y lo hace muy premium, es decir, no son modelos que tenemos esperando para comprar, sino que la gente cuando viene y que nos dice mucho el cliente es, puede personalizar. El color que quiere, el interior que quiere, con diferentes tonalidades en la parte delantera, con cierto equipamiento que tal vez no necesariamente puedes encontrar con la competencia, pero sí que puedes ir armando tu propio MINI y eso es lo que lo hace único y eso es lo que lo hace especial. Personalidad, es lo que te ofrece MINI entonces. Correcto. Perfecto, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, otra vez felicitaciones por el nuevo local y los invitamos, bueno, a todos, a los clientes de MINI, a los que aún no son clientes de MINI, a la cuadra 54 de la Javier Prado en Camacho, La Molina, a que puedan ver toda la gama de MINI y Lifestyle. Invitadísimos. Gracias. Gracias. Gracias.